Sí, se han aclarado bastantes dudas que surgían con respecto a la ley. Digamos, el concepto, las letritas, palabritas que tiene la ley se las ha llevado a la realidad como para que se entienda mejor y sí han salido bastantes conformes. Violencia institucional, ¿no? ¿De qué hablamos en sí? De la violencia que ejerce el funcionario policial, en este caso. Gracias. Con relación a los hechos de violencia, bueno, se están registrando algunos hechos que son, bueno, se presentan a las personas en la dependencia, se la recesiona, denuncia y se dan conocimiento a la fiscalía correspondiente. ¿Dentro del personal que se encontraba el día de hoy, era de algún área en específico que corresponde a la comisaría número 50 o eran de diferentes áreas? No, de diferentes áreas no correspondientes a la dependencia. Al respecto de ellos, ¿son personal que ya tiene quizás ciertos años de labor o son prácticamente efectivos policiales nuevos? Mirá, no te sé decir específicamente, pero esa información no te la puedo aportar porque no tengo pleno conocimiento de la situación exactamente. Por ahora, bueno, está en un proceso de investigación y, bueno, posteriormente, bueno, ya tenemos una situación o conocimiento más acabado de la situación que ha sucedido. Jefe, y al respecto de esto, ¿cómo se actúa desde el ámbito policial en conjunto con la justicia? ¿Cómo es el abordaje que se da cuando hay un hecho de violencia institucional en el cual se ven implicados quizás personal policial? Se da conocimiento a la fiscalía correspondiente, quien dicta las medidas del caso. Bueno, internamente a lo que hay, o en medio de la institución policial, se labra una actuación administrativa para determinar, bueno, el grado de responsabilidad correspondiente al personal que intervino o que optó que le sale a la investigación. Doctora, esta reunión con este enfoque en particular se heredió por alguna demanda, fue quizás por una cuestión espontánea más que nada de organización para tratar de abordar el tema en sí. No, lo que pasa es que lo que es violencia de género es muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, como la charla se la había organizado con la policía, habíamos decidido hacer solamente, hincapié en lo que es violencia institucional para no, tampoco hacerlo tan largo, porque si empezamos a hablar de todo, puede empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 12 de la noche como una jornada. Esto era simplemente una charla informativa y como para refrescar los conocimientos que ya tienen los policías, ¿no? Porque acá ha surgido esto de que todos ya han realizado lo que es la ley Micaela, están capacitándose constantemente, así que ha sido solamente informativo y para refrescar memoria. Sí, exactamente, más que nada la reunión era para una capacitación constante, para una interlocución entre las distintas áreas, como el área de la mujer, bueno, la dependencia, que estamos actuando, trabajando en una temática importante como es la violencia de género y es necesario este tipo de actividades, más que nada que se prolongue en el tiempo para tener una mejor abordaje ante las diferentes situaciones que se presentan, bueno, ya sea acá en el ámbito de la J.B. González. En cuanto a situaciones de violencia, ¿no? Y se habló acerca de las medidas cautelares, ¿no? Y su vigencia en sí. Exactamente, es uno de los puntos, bueno, que se trató, bueno, que se trataron, bueno, son medidas cautelares que son dictadas por los juzgados y bueno, también, bueno, vemos esa situación, el tema de los términos, bueno, algo necesario que tiene que tener conocimiento el personal porque, bueno, nosotros somos los que intervenimos y notificamos a las diferentes personas. Ustedes como auxiliares de justicia son un eslabón fundamental, ¿no? Entre lo que es la comunidad, una situación de denuncia y ya la intervención de la justicia en sí. Exactamente, bueno, nosotros tomamos conocimiento de las situaciones, damos los partes de conocimiento a los diferentes juzgados y bueno, tenemos un asesoramiento por parte, por intermedio de la mujer, bueno, que ayuda a las víctimas ante las situaciones que se están presentando para que tenga, bueno, pueda sobrellevar esa situación. Tenemos la oficina de violencia intrafamiliar, una oficina que viene trabajando ya hace tiempo, ya en una política institucional, ya desde hace bastante tiempo, bueno, que interviene ante diferentes hechos y si bien, bueno, las personas se presentan en la dependencia, ponen conocimiento, bueno, damos intervención y ellos asesoran también a las víctimas. Doctora, ¿van a plantearse próximas reuniones ya con la comisaría en sí o con toda la unidad regional número 5, quizás con otras dependencias de nuestra localidad? Se ha planteado eso, de que la policía pide capacitación, así que vamos a coordinar para ver, hacer Salta Forestal, Toyoche, Gaona, Quebrachal, también La Gita, para coordinar con las distintas áreas porque sí, yo trabajo en el área de la mujer, pero del municipio de Joaquín Me González, pero a ellos les urge hacer una capacitación en todo lo que es ANTA, así que estamos viendo de coordinar con otras áreas, con el ministerio para ver de ampliarlo y hacer ya algo más largo.